Un regalo grande de Dios para nuestra vida, que Dios nos haya escogido. Gloria a Jesús. Imagínense hermanos que dice, saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchas veces hermanos, nosotros estamos pasando por dificultades grandes y no lo queremos doblegar. No queremos nosotros hermanos, doblegar este carapacho que andamos aquí. Porque esta carne es bien perversa. Esta carne hermanos no quiere lo bueno, ella quiere deleites de este mundo. Pero el espíritu a usted le está insistiendo a que usted busque del Señor, que usted se someta al Señor. Que usted busque cada día más. Es que no es fácil hermanos, levantarse tal vez en la madrugada o qué sé yo, a la hora que sea, que usted levante a orar. Porque el horario no es el hecho que usted no está en comunicación con Dios. Y usted puede levantarse en madrugada, gloria a Dios por eso. Pero viera qué lindo levantarse en la madrugada porque no hay bulla de nada. Usted va a la presencia del Dios altísimo y usted se renueva y se renueva y usted quiere dejar de orar y no puede parar de orar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí con usted. Él está dando la fortaleza de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Nosotros no sabemos. Nosotros salimos a la calle. Usted sabe cuántos accidentes hay en la calle. Y la mano de Jehová a nosotros lo guarda. Sea a buenos o a malos. Porque Dios dice que deja descender la lluvia bajo de los buenos y de los malos, hermano. Él es tan lindo que no hace acepción de personas. Ahí somos nosotros los crueles que no queremos nada con Dios a veces. A veces Dios dice, ven a mí hoy. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. No, otro día. O tal vez, a ver cuándo. Ese día a veces no pueda llegar. No es de nosotros. Ahora es el día aceptable, dice el Señor. Mira esta mujer. Esta mujer era una mujer, hermana, atribulada de espíritu. ¿Quién no se podría atribular, hermano, por un ser querido? Duele, hermano, a que no sea hijo. Duele cuando un enfermo está en nuestra familia. Y nosotros estamos constantes pidiéndole al Señor. Pero a veces no es la voluntad de Dios sanar a aquella persona, hermano. Yo me he pasado muchas veces y a veces sí está en la voluntad de Dios. Pero nosotros no tenemos que cansarlo de pedirle la misericordia a nuestro Dios. Así como esta mujer, hermano, llegó de rodillas. Señor, haz misericordia. Le dijo, mi hija es atormentada de un demonio. ¿Usted cree que no era triste para esa madre ver a esa hija cuando ese demonio la atormentaba? Eso debe ser duro, hermano. Nosotros gracias a nuestro Dios que no hemos pasado por allí. Porque eso debe ser tremendo. Entonces, esta mujer llegó y se postró y se humilló. A ella no le importó lo que la maltrataron. A ella no le importó lo que le dijeron los discípulos. Muchas veces, hermanos, los van a querer callar hasta los mismos hermanos de la congregación. Para que nosotros no juguemos de Dios. Los van a decir anticuados. Los van a decir que sos muy espiritual. Que no te querés juntar con nuestra familia. ¿Cuánta gente, hermano? Los van a querer, tal vez, desvanecer ese poquito de fe que Dios nos ha dado. ¿Cuántos? Por mí ha pasado, hermano. Hasta en la misma familia. Y uno, pues, tiene que seguir adelante. Y decirle, Señor, ten misericordia de esta gente. Cuando usted le diga algo, hermano, sabe que no es de parte de esa persona. Sabe que el enemigo es el que está trabajando en esa persona. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y entender las altimañas de Satanás. Pero si usted no se mete en la palabra del Señor, nunca va a entender las altimañas de Satanás. Pero si usted se mete en la palabra, usted va a ver las altimañas de Satanás. Y va a ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque Dios, hermanos, es fiel y verdadero. Él no se queda con nada, hermano. Usted, cuando usted busca la presencia de Dios, sí, agárrese que Satanás lo va a querer zarandear como el trigo. Porque a Pedro le dijo el Señor, el diablo me ha pedido que te zarandee como el trigo, le dijo. Pero usted sabe que a pesar que Dios permita que los zarandee, pero no los deja, hermanos, que nosotros vayamos a caer. Porque podemos nosotros ser zarandeados. Podemos ser nosotros, hermanos, atribulados en las pruebas. Porque hay pruebas duras, hermanos. Pero nosotros seguimos hacia adelante porque Cristo es el más poderoso que el que vive en esta tierra. Sabemos que Satanás, hermanos, ha venido para matar y hurtar. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y muchos seres humanos no quieren reconocer esa misericordia de Dios. Porque Dios está llamando al ser humano que venga a los pies de Cristo, que te quiero ayudar. Y algunos dicen, no, voy a arreglar la vida primero. ¿Qué es eso de arreglar la vida primero si nosotros no podemos por nosotros mismos? Es Cristo el que nos va a arreglar a nuestras vidas. Nosotros ayer que andamos todos pedaciados, más que todo en el mundo. Más que aquellos que son, como decía ahora, hermano Filder. Es un testimonio grande que nosotros tenemos aquí, hermanos. Como él nos cuenta, es un testimonio grande. Muchos hermanos no le dio la oportunidad al Señor y Satanás se los comió allá afuera.